Hola, yo soy Bunny Fries. El año pasado compré muchos cursos de dibujo. Tristemente no terminé ninguno. Para estos cursos usualmente uso lo siguiente. Un iPad Pro de tercera generación. Un case con tres inclinaciones diferentes. Un Apple Pencil de segunda generación. Y una aplicación muy útil que se llama Procreate. Yo tengo organizado por carpetas. Le pongo el nombre. Y usualmente también le pongo una portada con unos fantasmitas. Ahora voy a mostrarles mi carpeta del curso. Descubre tu estilo de creana. Y el proceso de cada ejercicio. El primer ejercicio se llama No le tengas miedo al papel. Y yo sí le tuve un poquito de miedo. No borré, pero sí estuve cambiándole la opacidad para hacerlo mejor. Este ejercicio se me hizo muy interesante. Tenías que robar las características de los personajes que te mostraban. De la primera agarré los colores. El segundo las cejas y ojos. El tercero el cabello. El cuarto se me olvidó. El quinto la ropa. Y el sexto la pose. Este ejercicio no lo entendí muy bien, pero este fue el resultado. Este ejercicio supuse que era más o menos igual que el anterior. Así que hice lo mismo. De este se supone que tenía que hacer una ilustración en papel. Lo cual sí hice, pero no pude terminarla en papel. Así que lo continué en Procreate. Traté de usar pinceles que asemejaran el brochazo de una acuarela. Esta fue mi manera de resolverlo. Aunque si no se ve 100% como si lo hubiera hecho con acuarela. En este ejercicio teníamos que escoger una foto con estereotipos que tienen sobre las personas. Por ejemplo, el mío era sobre las chicas que dibujan en clase. En lugar de poner atención. El starter pack. Yo para este ejercicio me imaginé a una chica que se sienta atrás del salón. Que tiene muchas cosas de papelería y arte en su mesa. Que a simple vista parecía que toma apuntes. Pero en lugar de eso solo está dibujando garabatos de sus compañeros o del maestro. Este fue el más difícil para mí. Tengo muchos bocetos que al final solo no salieron. Uno me convenció, pero fue después de meses. Aquí tenía que poner cosas que me gustaran en un starter pack que hablaba sobre mí. En mi starter pack están cosas que uso a diario como mis converse, mi ipad. Cosas que me gusta hacer como viajar a países asiáticos. Y también cosas que amo como mis gatos. Jugar con el switch Animal Crossing. Y comer papas con Valentina, obviamente. Él está, loco, leconte, loco, en mis princognもしören. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.